Continuamos haciendo este hermoso recorrido por el cañoncillo, el bosque natural del cañoncillo. Está una mañana impresionante, muy bonita, por el sol que le pega muy bien en este bosque natural. Sin embargo, nosotros esta mañana nos sentimos con un calor inmenso y desesperante. Además, la arena quema muchísimo. Por eso es recomendable traer siempre zapatillas para hacer esta caminata, este recorrido por dentro de este bosque natural, el cañoncillo. Nosotros estamos dirigiéndonos hacia la laguna. Estamos bajando hacia la laguna porque llegar a este lugar es un poco difícil. Luego hay una bajada un poco mejor. No sé en mi vocabulario cómo la tenga que decir. Pero bien, estamos bastante bien, bastante cómodos. Sin embargo, sin agua porque no hemos previsto. Ahí la invitación a los que quieran visitar este bosque natural, el cañoncillo, deben prever traer bastante agua, sus bebidas favoritas para disfrutar apreciando este hermoso parque natural. Es muy bonito. Yo creo que en todo este video lo estoy repitiendo muchas veces, pero me encuentro emocionado y además también perdido. No sé si voy a llegar hasta la laguna. Lo importante que sé es que estoy disfrutando de este silencio muy bonito porque no se escucha nada más que los aves cantar y las hojas de los árboles tampoco se mueven. Están muy serenas, muy puestas ahí. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando en busca de la laguna. En cuanto la encuentres, seguro que me voy a lanzar hasta la laguna a disfrutar de esta mañana y que mejor. Después de una caminata de un poco de sol y era una laguna natural, se le va a pasar impresionante. Espero encontrarlo con la ayuda de esta mañana porque no sé si llegue o no. Somos a tiempo 3p, un canal joven, un canal que se dedica a narrar y a presentar de manera natural los videos de los parques, de los pueblos, de los caminos y de los montes. A tiempo 3p, suscríbase si no lo ha hecho, déjenos comentarios que lo estaremos leyendo. También regálenos likes o comparta con sus amigos si quiere conocer más acerca de estos montes, de estos parques, de estos bosques naturales muy bonitos. Aquí les voy a regalar un hermoso corazoncito para todos mis suscriptores y los futuros suscriptores que nos verán más adelante. Ahí un corazoncito de a tiempo 3p, no hay más. Continuamos amigos nuestro recorrido esperando con la ilusión de llegar hasta la laguna. Está muy bonita me imagino, no lo sé, uno comienza a pensar muchas cosas mientras va caminando y además la circunstancia y este contexto de calor amerita que uno llegue lo más antes posible hasta hermosa laguna. Somos a tiempo 3p, no hay más. Ahí vamos con el a tiempo 3p. Mira ve, súper bonito ¿verdad? Sí, somos el canal a tiempo 3p, estamos aquí en Cañoncillo, estamos conociendo este lugar y bueno, es mi segunda vez que vengo aquí. Para los que nos siguen será la primera vez que aparece en este canal de YouTube a tiempo 3p. Cañoncillo está ubicado cerca de San José, norte del Perú, para llegar muy fácil. Llega hasta el cruce de San José que viene a los buses de Trujillo y puede dejar ahí. Y luego dirigirse en una moto que es bastante cómoda para llegar hasta este parque natural de Cañoncillo. Continuamos este recorrido por este bosque, muy bonito por la forma que podemos encontrar árboles de, al parecer, de muchos años que ya se han caído. Y eso muestra que aquí está bastante cuidado, se aprecia lo natural, no se estropea. Entonces lo encontramos árboles de muchos años caídos y otros creciendo, ¿no? De parte, ¿cómo le llaman? De los retoños, creo. Bien, mire, ve, este camino es muy pequeño, esto hace sentir una inmensa tranquilidad, pero también un inmenso silencio. Pero si nos perdiéramos aquí, creo que sería muy difícil volver a salir. Los caminos son muy parecidos, por eso es recomendable cuando venga a este parque, por favor, pedir a la hora de ingreso que alguien le acompañe. Y para que esté seguro y pueda disfrutar. De peligro aquí, creo que no, hay zorros, pero no son muy grandes, son pequeños. No creo que ataquen a las personas. Pero si se perdiera, sí será muy difícil, porque si no tiene agua, lo más saludable para estas caminatas, no lo va a encontrar y comenzar a desesperarse. Estamos bajando, al parecer, muy cerca de la laguna y se comienza a escuchar agua. La agua pareciera que está para este lado, de este monte, de este cerro que hemos bajado, pero al parecer no hay nada, porque está todo seco, con plantas, con arena, entonces no lo es así. Pensamos que la laguna está muy cerca, pero el sonido se encuentra en este monte, en este cerro. Es algo impresionante, algo que nunca a mí había pasado. Creo que esto va a pasar, va a contarse parte de mi experiencia de recorrer por este bosque natural, el cañoncillo. Seguimos avanzando con esa esperanza de llegar hacia la laguna. Mire, aquí mostré mis botellas, no tengo agua. Y por eso quiero correr, quiero llegar deprisa hasta la laguna para beber agua también. Bien, imagino que es todo natural, agua saludable, aunque no recomendable, por si acaso, va a ser que alguien vea el video y más adelante venga y beba esta agua. Primero preguntar al momento de ingresar al bosque natural a ver si se puede tomar esta agua. Yo no he preguntado, pero sí la tomaría porque no tengo ningún problema. Considero que es agua natural y agua saludable para consumo. Bien, mire este tipo de árboles que puede ver aquí, que tendrán muchísimos años. Han usado aquí también para hacer la señalización y poder llegar a los diferentes lugares turísticos que podemos encontrar aquí en este bosque natural. Este es algo arrobo, todo este árbol que vemos aquí, que está seco, caído, es algo arrobo. Hay otro tipo de árboles aquí también, pero es apropiados para este clima, porque no hay agua, todo está seco y los árboles están verdes. Me llaman mucho la atención. ¡Gracias!